¿Será mejor que alguien me diga qué demonios ha pasado? ¿Quién coño está a bordo con nosotros? No tenemos control sobre el sistema de armas de la Sulaco, señor. ¡Nos están disparando! Aquí Raider 6-5 respondiendo al ataque. Recordad que los enemigos de abajo son humanos. ¡Esos cabrones nos están disparando, señor! ¡Capitán! ¡Nos atacan tropas humanas en la sala de controles! ¿Qué demonios está pasando ahí? No lo sé. Disparad solo si no disparan. ¿Podréis ir hasta el puente de la Sulaco y destruir su sistema de armas? Señor, ¿cómo diablos? ¡Por él! Si no os ponéis en marcha, los marines de ambas naves morirán. Consigue a mi pregunta una orden y empieza a mover el culo, soldado. Pasan, ni de ahí. ¡Sigo adelante! ¡Cupridle! ¡Vamos a por ellos! ¡Viva! ¡Viva! Otra andanada de misiles ha impactado en la Sephora. Deberíamos considerar una evacuación total. No tengo control sobre el sistema de armas. ¡Viva! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Me recibes? Acabamos de sufrir un ataque por parte de humanos. Estoy aquí. Estoy aquí. Estoy escondida en un almacén cerca del muelle de Carga 3. O'Neal. Vale. Aguanta, Bella. Vamos a por ti. Son tropas de Weyland-Yutani. Son soldados de fortuna. ¿Qué quieres decir? Que os olvidéis de las normas de combate. Están intentando ocultar algo. Y está claro que no quieren que estemos aquí. Exterminarlos sin miramientos. Recibido. Lealtad hasta el final. Vamos. ¡Mierda! Está bloqueada. Totalmente bloqueada. No vayamos por ahí. Eso es una mala señal. ¿Qué quieres hacer? No sé. ¿Sabes usar un robot montacargas? Una vez usé uno para cargar armamento. Uno para cargar armamento. ¡Ah! ¡Azniper! ¡Ah! No, 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 no. No nos van a dar ni un respiro. Capitán, ¿recibe nuestras imágenes? ¿Quién es esa gente? 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 Créame, hace unas semanas yo estaba igual. Pero me han garantizado, y repito, garantizado, que nuestra seguridad es la primera prioridad. Ya habrá notado cómo se ha incrementado la seguridad. Mientras los mercenarios permanezcan en la Sulaco, todo irá bien. ¡Ajá, jajajaja! ¡Ajá! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, joder, que soy yo! Dios mío, Bella. ¿Era eso lo que tenías en la cara cuando despertaste? ¿Seguro que estás bien? Estaba ya muerto, O'Neal. Estoy bien. Me lo quité de encima al despertarme. O sea que no me pasará nada. Me alegro de ver caras conocidas. Igualmente. Están atacando a la Sephora y nosotros vamos a desconectar el sistema de armamento. ¿Seguro que estás bien? O'Neal, estoy bien. Deja de darme la vara. Venga, en marcha. Sephora 1, al habla Winter. Hemos rescatado a Bella de Reino 2-3, pero las tropas de Will and Yutani nos están disparando. Vamos hacia el puente. ¿Cuál es la ruta más rápida? Winter, cruzad ingeniería y usad el rail de servicio. Recibido, Bishop. Avanzando hacia ingeniería. Iremos informando regularmente. Abre esa puerta, Winter. Aquí, Raider 6-5. Estoy viendo a tres naves Cheyenne evacuando soldados hacia la Sulaco. Amigos, no disparéis a lo loco. Mandemos a esos cabrones de Weiyu al infierno. Ya era hora de que llegaran los malditos refuerzos. ¿Por qué tenemos que evacuar la Sephora? La Sulaco le está disparando artillería pesada. Si no llegamos al puente a tiempo, van a morir muchos marines. 2-1, ¿habéis llegado al rail de servicio? ¡Casi estamos, Bishop! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí, Sephora 1. Haced lo que sea para sacar a nuestros hombres de ahí. Sephora, evacuad la nave. Repito, que todo el personal evacúe la nave. A partir de ahora, transmitiré como Sulaco 1. Cambio. ¡Sulaco 1! ¡Aquí Winter! ¡En el rail de servicio y en ruta hacia el puente! ¿Cuál es su situación en la zona de carga 1? Winter nos sigue disparando, pero la situación es estable. Piso dice que el rector de la Sephora no tardará en fracturarse y entrar en estado de uso. Nuestros muchachos los necesitan. ¡Sulaco 1! ¡Sulaco 1! ¡Fuegos de cobertura! ¡Vamos a por ellos! ¡Aquí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Acabemos con ellos! ¡No! ¡Ah! ¡Vamos, Rey! ¡Gracias! 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 ¡Acercándome al objetivo! ¡Gracias! 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 ¡Seguid avanzando! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, no. No, no, no. Las dos naves se están disparando. ¿Quién tomó el control del sistema de armas del ángulo? Creo que estamos a punto de descubrirlo. Seguro que encontramos fuerte resistencia en el puente. Pues disparad a todos y hasta uno de ellos. ¡Avanza a los modelos! ¡Avanza a los modelos! ¡Mierda! ¡Tienen torretas automáticas! ¡No lograremos nada disparándoles! ¡Id por detrás de ellas y desactivadlas! ¡Suscríbete! 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 ¡улite! ¡Suscríbete! ¡Estamos llegando al puente! ¡Lo conseguimos! ¡Demasiado tarde! ¡¿De quién me está hablando? ¡Estamos aquí! SODR 1, BEI-EI, BEI-EI, reagué en estado crítico. No podemos, lo siento, señor, nos ha sido imposible. Atención a todo el personal aquí, Surango 1. Preparaos para impacto. Ha sido un honor luchar con vosotros. Id con Dios. Dios, hijo. Muchachos, hemos fracasado.